.com. Tenemos a ella, que se llama Nilce. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Orgenomics. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Aumentan los casos de COVID en el país, un tema que aparece recurrentemente. Todo pasa, buscó los números y habló con los biólogos. Y los promedios semanales pasaron de 794 casos reportados diarios a 1.160 reportados. O sea, esto ya... Un 30 más. Un poquito más también. Un 50, ¿eh? El 41%, un poquito más arriba. Bien. Fernán Quirós, esta mañana, en la conferencia de prensa que dio desde Salud de la Ciudad de Buenos Aires, confirmó esto y dijo que en el caso de la ciudad pasó de 100 a 180 casos promedios. Así que claramente estamos en momento de ascenso. ¿Y qué hacemos? Porque, ¿qué hacemos? Digo, seguimos usando el barbijo y todo lo demás, pero me parece que hay una sensación de haber soltado todo, como si hubiera terminado, que nos va a empezar a jugar en contra muy pronto. Nos va a empezar a jugar en contra muy pronto. Y es esto de cosas chiquititas y que estamos muy cansados, pero es ejemplo. Domingo, cumpleaños de mi papá, había reservado en un restaurante adentro. Y le dije, ¿por qué no buscamos otro lugar? Respuestas que vinieron es, ¿estamos todos vacunados? Sí, ok, pero la mesa de al lado, y aparte vacunados, no quiere decir que no nos vamos a contagiar. Así que decidimos hacerlo todo al aire libre, porque calculás que vas a estar dos horas mínimo con la boca abierta, nadie con barbijo. Bueno, a ver si ayudamos a los aerosoles. Un poquito, cositas, las ventanillas. Esto es muy importante, el transporte público que ahora están habilitados a ir a tope, a 100% de capacidad. Y hace calor y prenden los aires. Exacto, y cierran las ventanillas para mantener el frío. Lo mismo en los subtes. Si pueden, bici, si pueden, auto, aunque tengan el aire acondicionado, tiene que haber ventilación adentro del auto. Si vos no estás viajando solo y hay un conductor, si tú tomás un taxi o lo que sea, tienen que estar las ventanillas bajas. Igual restricciones, ya está, ¿no? Pero no porque yo no quiera, digo, me parece que no... Me parece que los gobiernos no se meten en ninguna medida antipática y la gente igual no las cumple. Entonces es el combo, la tormenta perfecta, o sea, listo, que sea lo que sea. La foto del futuro es, si no atenuamos un poco, si no estamos un poquito más atentos a esto de ventilar y demás, es lo que está sucediendo en el Reino Unido, que son muchísimos casos... Con 50.000 casos. Con altísima tasa de vacunación y también con altísimo abandono de medidas de seguridad. Estos restaurantes a full adentro, boca abierta, shows, gritándonos unos a otros, que entiendo que es una liberación, pero bueno, hay que intentar hacerlo con un poquito más de cuidado. Comienza la aplicación de la tercera dosis también, ¿no? Habíamos dicho que se iba a empezar con los refuerzos en el personal de salud y que se iba a comenzar con los inmunodeprimidos y mayores de 50 que se hubiesen dado en la Sinopharm. Bueno, Mendoza arranca mañana, no, perdón, hoy a vacunar con una dosis adicional a los mayores de 50 que tengan el esquema completo de Sinopharm y personas inmunosuprimidas que hayan completado el esquema de las dos dosis. Córdoba arranca el sábado, La Rioja y Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires semana que viene. No tienen que reinscribirse, le van a llegar los turnos, ya estás anotado, desde aquella primera dosis. Además, un brote en Singapur, un brote preocupa, ¿qué pasa en Singapur, primer mundo en Asia? Este es peligroso y le están poniendo el ojo porque Singapur analiza un aumento inusual de más de 5.000 casos en un día, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, investigan el aumento inusual porque fueron muchas personas, muchos casos disparados en una ventana muy corta. Entonces están pensando a ver qué es lo que está pasando, si hay una variante nueva o qué es lo que sucedió. Bueno, atentos, estaremos, queda lejos, pero ya tenemos ejemplos de la globalización y la velocidad a la que viaja el virus. En medio del conflicto mapuche en Río Negro, el Senado trata la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Que es un parche que viene desde el 2016, trata hoy la extensión de la ley en el marco legal que protege a las comunidades de ser desalojadas. Fue promulgada, perdón, en el 2006 y el Estado asumió el compromiso de hacer un relevamiento de, en tres años tenía que hacer un relevamiento de todas las comunidades que hay en el país. Bueno, todavía falta el 60%, solo se relevó el 40% y esa ley que se redactó de excepción, desde entonces se referendó en 2009, 2013 y 2017. O sea, viene siendo parche sobre parche. En nuestro país hay cerca de 1.760 comunidades indígenas y a 1.015 todavía no se las terminó de procesar. Ese relevamiento es lo que reclama el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y le pide, por ejemplo, a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, que avance en un convenio para llevar a cabo esto y poder saber realmente quiénes son pueblos originarios, quiénes no, y tomar este tema de fondo y no seguir poniendo parches. Bien, en cambio climático, Greenpeace le está pidiendo a la Unión Europea que trate de anular los vuelos cortos y que estimule la idea de viajar en tren, digamos, de otro consumo de combustible. Sí, exactamente eso, menos vuelos y más trenes. Greenpeace le pide a la Unión Europea prohibir los vuelos cortos en rutas en las que haya opción de ir en tren y que sean recorridos de menos de seis horas. Más de un tercio de las 150 rutas de corta distancia que hay y son las más transitadas en la Unión Europea tienen una alternativa en tren. Es lo que siempre nosotros desde acá decimos, ojalá tuviéramos los trenes que tienen en Europa, que apareces en París, Ámsterdam, más. Bueno, lo que quieren cortar es basta de avión si lo podés hacer en tren. ¿Por qué? Porque los aviones emiten aproximadamente cinco veces más dióxido de carbono que los trenes. Entonces, bajaría bastante el tema de la contaminación. Esto se da a tres días. El domingo arranca en Glasgow la cumbre de la ONU sobre el clima. Es la vuelta de Estados Unidos, de alguna manera, en los papeles formalmente, en una postura más positiva, porque recordamos que el presidente Trump negaba que existiera el cambio climático, lo mismo que Bolsonaro. Bueno, ahora hay que ver, se supone, y dijo que se pone al hombro la pelea contra el calentamiento global, nuestro amigo Joe Biden. Con solo donar 0,36% de su patrimonio, los multimillonarios del mundo acabarían con el hambre en el planeta Tierra, según la ONU. Y sería por única vez. En una entrevista que dio a la CNN, David... 0,36%. Ni nada, ni el 1,50%. Claro. David Bessley es el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y en la entrevista apuntó directamente y les habló a Jeff Bezos y Elon Musk, y les dijo, les pido dar un paso al frente y terminar con el hambre de 42 millones de personas. Le dijo, tenemos una crisis única, una tormenta perfecta de conflicto, cambio climático y COVID, 0,36% de sus fortunas por única vez, termina con el hambre de 42 millones de personas. Es mucho menos que los impuestos que evitan pagar normalmente con 2 millones de tretas y mudanzas y trucos legales. Paraísos fiscales. Bueno, de último momento, Facebook acaba de cambiar su nombre, lo acaba de anunciar el señor Mark Zuckerberg, o sea, sigue siendo lo mismo, pero estas modalidades de cambiamos de nombre, bueno, ahora se llama, creo que es Meta, su nuevo proyecto y lo que intenta es borrar, de alguna manera, barrer bajo la alfombra todo lo que lo dijo abiertamente, que quiere que Facebook tenga otra mirada y arrancar de nuevo. Bueno, quiere desmarcarse de algunos problemas que fueron muy públicos. ¿Cómo va a estar el clima con este calor? Te lo cuento. Oficial Clima, Air Europa. 34, ahí, ahora 33, 9, térmica 35 y medio, en este momento una locura para fines de octubre, mañana viernes 32, la mínima un poquito menos, el sábado 32 y el domingo 24, el domingo llegarían las nubes, no va a llover, pero está nublado y 24 de máxima suena un poquito mejor que estos casi 34 grados.